Para nosotros ha sido una invitación muy importante, donde por primera vez como intendente pudimos concretar ese lazo de amistad, conocernos, estuvimos en Mar de Plata, después cenamos con ella, tuvo el ministro de educación, tuvo la gente en el final de programas de CIC de toda la nación, tuvimos la posibilidad de poder conversar con ella, fueron la gente de todos los CIC, de los centros, en caso CIC de todo el país, ha sido un encuentro bastante importante, así que, pero bueno, yo creo que la intención es que nos podamos conocer y bueno, gracias a Dios nos conocimos y por supuesto, para mí es una buena experiencia, conversamos y le comentamos las necesidades que tenemos en nuestro municipio, pudimos destacar las discusiones que la gestión del interior estaba bastante complicada, pero bueno, gracias a la presidenta, a la señora doctora Cristina Fernández de Kirchner, gracias a Alicia, gracias al gobernador, que también estamos trabajando junto con él en la provincia y ¿por qué digo gracias? Porque es el primer CIC que tenemos en Joaquín B. González, en otro municipio, en la mayoría de todas las provincias, de toda la provincia de Argentina, de toda la provincia de Salta, tiene un CIC, gracias a la confianza que le tiene, ya está depositado el dinero donde hay 1.490.520 pesos que vamos a trabajar con una cooperativa y donde se va a hacer un CIC y por supuesto, cuando vino un amigo que está de cerca de la presidenta, de Alicia, de Bactón, del Chiplete, que vino, fuimos a Salta Forestal, caminó, sacamos fotos, él vio todo y bueno, la verdad que se conmovió, por eso la decisión primero era que podamos hacerlo en Salta Forestal así, y bueno, vio los chicos que por allí en las altas temperaturas, que es en general en todo el país, por supuesto acá, por allí, sufrimos mucho acá en la zona norte, así que bueno, salió de él ese gesto tan importante para los chicos, los jóvenes de esa localidad, que es Salta Forestal, que vamos a hacer una pileta también, que después técnicamente nos puede explicar acá el arquitecto, así que bueno, una linda experiencia y bueno, vamos a continuar, hay programas importantes que vamos a empezar a desarrollar el próximo, ahí está. Lo más importante de lo que podés realmente, de este viaje, de lo que te podés sentir orgulloso, ¿qué es lo que has conseguido? Seguramente son varias, pero una seguramente sobresale todo, ¿qué es lo que mejor has conseguido para Joaquín Begonzález? Bueno, lo que hace al sí, eso es algo importante, nosotros vamos a iniciar el próximo día ya la obra, y seguramente vamos a tener uno más para Joaquín Begonzález, a medida que ellos vean, yo le dije con total sinceridad que vengan, que vengan y controlen, aparte tienen que venir a impresionar a medida que va avanzando la obra, y eso va a ser, digamos, la confianza, vuelvo a reiterar, que tiene nuestra presidenta, nuestra ministra, y por supuesto a Gastón, también agradecer infinitamente, porque ellos son también los que me están acompañando en esta cuestión, y bueno, en lo que hace, acción social. Nosotros vamos a, en lo que hace la nación, la provincia va a tener la posibilidad de tener cerca de 2.000 viviendas también, que van a empezar a redistribuir en todo el interior de la provincia, y bueno, nosotros también estamos incluidos, nosotros estamos en el cuarto, digamos, en lo que hace a las necesidades básicas, a la necesidad de vivienda, en toda la provincia, que es Joaquín Begonzález, que sale en su municipio bastante importante, así que, si Dios quiere, vamos, estamos trabajando en la concreción, en el terreno, así que, bueno, yo creo que si vienen tiempos importantes, yo estoy ofreciendo, digamos, ofreciendo, que es de la provincia, o de la hectárea que tenemos acá, cerca de la antena, que era para, que en el principio se pudiera haber hecho en la escuela, pero bueno, la escuela tal vez se la va a hacer, y ustedes ya saben, que eso ya deben comentar también, así que, pero bueno, vamos a ir avanzando, la presidenta, ustedes también vieron que hay una decisión política, una decisión que tiene con todos los intendentes de la Argentina, de darle ayuda económica a todos los municipios, un decreto que tuvimos hace pocos días, así que, bueno, también vamos a trabajar en eso, hay créditos también que podamos tomarlo nosotros, más inconvenientes, venimos con el ministro de Vino, que presentamos 18 proyectos, acá con el arquitecto, también en Buenos Aires, con el arquitecto Asensio, así que, junto a mi equipo, que le están colaborando, todo ello, y por supuesto, toda la gente de mi pueblo va a poder ver, en los próximos meses, si no quieren, porque en Buenos Aires, en el fin de año, vamos a ir avanzando, avanzando, y bueno, yo digo, lo que hicimos es poco, y vamos a ir por muchas cosas. Intendente Juan Domingo Aguirre, para FMHIT y nuestra página de Facebook, justamente la primera pregunta apuntaba al tema que usted acaba de mencionar, ¿qué opinión le merece el decreto presidencial, mediante el cual los intendentes del país pueden tener acceso a créditos y ayuda en forma directa con la Nación? Sí, yo creo que por allí es una decisión importante que no es porque no crean en los gobernadores, nosotros le vamos a hacer leal a nuestro gobernador, porque es una decisión que hay que enfrentarla, pero seguramente capaz que se hubiera venido por la provincia, que podría haber sido más, digamos, más flexible, digamos, para que podamos compartir entre todos, pero esto es lo que yo le compartí, yo le voy a seguir agradeciendo a la Presidenta, a todos los que nos están ayudando en la Nación, a Julio De Vido, a Alicia Kirchner, toda esta ayuda va a ser importante, nosotros estamos, digamos, nos cuidamos el pesito todos los días, estamos pensando cómo vamos a hacer cosas para que mejoremos por quien me va a salir. Nosotros vamos a pedirle ayuda financiera a la Presidenta para que podamos hacer muchas cosas más, porque estamos muy ansiosos, así como González está muy ansiosos, nosotros también estamos ansiosos, pero por así, yo creo que cuando uno es ansioso también puede cometer errores, pero bueno, son errores involuntarios, así que por eso es importante que la Presidenta nos esté ayudando a todos los intendentes del país. Con respecto al Parque Automotor, ¿tiene previsto el municipio a su cargo adquirir nuevas unidades? Y además, con respecto a la recaudación, en los 365 días que lleva usted en el cargo, ¿ha aumentado con respecto a años anteriores? Bueno, lo que hace al Parque Automotor, usted, bueno, decía, nosotros tratamos de no hacer tanta orgullo, nosotros, como decía Perón, lo mejor que decir es hacer, y por así nosotros lo decimos, lo hacemos, y por ahí, como decía, lo mejor que prometer es realizar, nosotros lo prometemos, tratamos de realizar, yo creo que la gente está viendo lo que estamos haciendo hoy, gracias, digamos, a los recortes que hicimos en algunos gastos, hoy tenemos un camión de 2.000, un Ford, 14.000, que vino a la municipalidad, lo trajimos el sábado, lo compramos con recursos del municipio, nosotros pedimos a la provincia dinero para poder comprar un camión entregador, que lo podemos disfrutar todos los días, tenemos una camioneta en Francia, donde acá, junto con Adelina, la directora de Acción Social, pudimos ahorrar un poco los presos, y gracias a Dios, podemos decir que la compramos contada, por eso estamos contentos, y a Dinero lo estamos invirtiendo, y bueno, hoy va a salir un camioncito, en estos días un camión, Chevrolet, gracias a los muchachos que trabajan, en el taller, a la rueda, a toda la área, a Dinero, a todos los muchachos que trabajan, con su ingenio, con su capacidad, con su forma de seguir colaborando, con el municipio, se dan cuenta, se dan cuenta, y tratamos de recuperar, el camión modelo 70 y pico, ¿no recuerda este momento? 74. En Chevrolet, vamos a sacarlo estos días, porque no hace falta, ya, así que, pero bueno, pedimos ya un mes, para poder comprar, una pala cargadora, por decirle, González es importante, quisiéramos tener los rectos, también, que estamos saturando, bueno, yo creo que pronto podemos tener, otra de esas clases de máster, también, la idea es que podamos, comprar un compactador, de decir, cero kilómetros, para que podamos compactar, la casura de las puertas traseras, y también tenemos actualmente, poniendo otra caja, un bolquete también, para que podamos, hacer, este trabajo, de limpieza, de sacar el compro, que todos los días, permanentemente, lo estamos haciendo, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a ir avanzando, la idea es que podamos, tener, una moto niveladora, sabemos que impuesta, muchísima plata, pero bueno, como ustedes pueden ver, que estamos siendo amasteros, en algunas cosas, que no queremos, dejarla en rojo, no dejarla, no queremos poner, en rojo nuestro municipio, que podamos andar, a los sobresaltos, que podamos estar, intranquilos, miradón, vamos a sacar la plata, para esto, porque es como, la casa de cada uno, de nosotros, si nosotros no sabemos, re-distribuir, si no sabemos, tener, ese sueldo, que tenemos, que sabemos, que tenemos que, re-distribuirlos, por 30 o 31 días, así que, esto lo tomo yo, como ejemplo, y seguramente, ustedes, o cualquier argentino, a todos, funcionarios también, lo deben hacer, pero, yo lo que no quiero, es que, el municipio, esté en rojo, así que bueno, gracias a Dios, gracias a la ayuda, que nos da el gobernador, el ministro Farode, el amigo Marcelo, que también vino nuestro día, así que, contento en ese sentido. Gracias.